Tengo 19 años en la empresa. Llegué precisamente al área de servicio al cliente a Cemex Dominicana. En ese tiempo estuve a cargo del centro de servicios y luego se presentó la oportunidad de pasar al área de logística. Para mí fue una real sorpresa pues tuve que romper el paradigma de pensar una mujer dirigiendo un área donde normalmente se veían hombres. Aprender a lidiar con conductores, camiones, talleres. Recuerdo que cuando llegué al área de logística mi mamá me preguntó ¿y por qué tú? Casi lo vio como un castigo y yo le dije ¿y por qué yo no? ¿Rompimos el paradigma de una mujer en el área de logística? Eso me abrió un mundo de oportunidades que yo misma no no conocía de lo que yo era capaz. Tener mujeres en el sector de la construcción debe convertirse en transparente. El género debe dejar de ser una condición que limite que una persona pueda desarrollar determinados roles. Mujeres tenemos capacidades y debemos ser las primeras que rompamos el paradigma de que podemos hacer determinado trabajo o no. Yo empecé a trabajar en nuestra industria recién graduada de administración de empresas. Nosotros solamente fabricábamos dos o tres productos y teníamos unos 12 empleados. Hoy día, cuatro décadas después, estoy ocupando la posición presidencial y lidereo un equipo de más de 160 colaboradores. Me encanta la posición de ser una mujer líder porque de esa manera puedo influenciar en que otras mujeres y minorías se vean reflejados en nosotros y quieran aportar sus conocimientos en la industria. El mayor reto del rol de la mujer en la industria es romper la desigualdad distributiva y económica y combinar los roles laborales con los roles familiares y las tareas del hogar que a través de los años nos han sido relegadas. Tengo una trayectoria llena de retos, pero al mismo tiempo también muy inspiradora. Llevo 13 años en la industria de alimentos y bebidas. Empecé plenamente en el área técnica, pero desde mis inicios estaba muy clara que yo quería crecer en este sector. Tuve la oportunidad de dejarme acompañar, de recibir muchas asesorías, mentores que durante mi carrera, adicional a mi preparación y mis capacitaciones, han podido lograr que hoy yo sea la primera directora de asuntos corporativos de Nestlé para el Caribe Latino. Es muy importante tener mujeres no solamente en la industria, sino también en todos los sectores, porque las mujeres tienen una capacidad de análisis distinto, una inteligencia más pasiva y probablemente también tienen habilidades blandas que logran una sinergia perfecta con los hombres. Yo pienso que no solamente en la industria, sino la mujer debería de tener participación en otros sectores. Tener la oportunidad de dirigir una unidad que por años fue dirigida por hombres es primero de mucho orgullo para mí, inspirador para otras mujeres y ese es mi gran legado. Ha sido un reto, muchos desafíos, muchos aprendizajes, pero me di cuenta que desde el principio que entré, que anhelaba tanto crecer en la industria, los límites parten de tu mente. Si te enfocas, si tienes determinación, preparación y carácter, pero sobre todo humildad, no hay límites que la mujer se ponga que no pueda lograr. Estar al frente de una empresa de manufactura donde la fuerza laboral es liderada por hombres es un gran reto, sobre todo para nosotros que somos una empresa semi-artesanal, porque yo sí, como mujer, tengo que demostrar que sí, tengo conocimiento sobre la madera, sobre la carpintería, sobre las maquinarias, equipo y todo el proceso de producción. Como mujer en la industria, puedo decir que no se puede gerenciar la fábrica desde el escritorio. Es necesario ponerse las botas, engancharse la cinta y bajar a la planta. Considero que es muy importante tener mujeres en el sector de la industria, porque se ha demostrado que son más creativas, más organizadas, tienen más inteligencia emocional, pero todavía sigue siendo un gran desafío, porque tienen que demostrar que son capaces de hacer lo que les gusta, aunque lo que les guste sea y haya sido por años un trabajo liderado por hombres. Quiero motivar a las mujeres que están interesadas en liderar puestos dentro de las industrias de manufactura, que sigan dando pasos firmes, demostrando que son capaces de hacer esas tareas para las que se han preparado y que les apasiona. Conoce más en industriasrd.mic.gov.do